Hola, bienvenidos. Esta noche, Boca-San Lorenzo. San Lorenzo-Boca juegan la Supercopa Argentina en Córdoba. Vamos a ver cómo se vive la previa de este encuentro con el trabajo del equipo de Visión 7 que se encuentra en la provincia. A partir de las 21 y 10 aquí en Córdoba, Boca y San Lorenzo estarán buscando el título el primero del año, la Supercopa Argentina. Con gran necesidad de resultados, ambos equipos se enfrentarán y con problemas para la formación. Especialmente el Vasco Arrobarrena que no contará con Daniel Osvaldo y jugará con cinco defensores. Un sistema táctico inédito para Boca con Orión, Peruzzi, la presentación de Isarualde, Tobio, El Catadía, Silva, Meli, Cubas, Pablo Pérez, Chávez y Carlitos Tevez. Sin embargo, los hinchas están más que satisfechos con estos nombres. Bueno, no hay que dar la oportunidad, son los primeros partidos y yo creo que Boca va para adelante. Yo creo que Boca va para adelante, tenemos equipo y bueno, tenemos feo, yo creo que andamos, yo creo que andamos. ¿San Juanino, señor? Sí, señor. ¿Ya de Boca, fanático? Fanático, hincha de Boca, al 100%. ¿Cuántos kilómetros hicieron? ¿Cuántos? ¿Qué? 700. 700 más. ¿Y vale la pena porque hoy se tienen fe? Hoy hay que ganar. ¿No fue Osvaldo, lo saben? No sabíamos, pero bueno. Cinco defensores, ¿está bien? Y aquí un cerro al cero. Ganamos, se gana, se gana. ¿Se gana? Dos a cero, tranquilo. Y así se prepara Boca para el encuentro de esta noche, enseguida vamos a ver también cómo lo están viviendo los hinchas de San Lorenzo, este encuentro de esta noche en la provincia de Córdoba. Enseguida volvemos, hasta luego.